El horizonte y ves... Todo viene abajo... ¡Opidoro! Sombra, ya, la fiesta... El horizonte y todo viene abajo... ¡No todos los doyos! Diciendo el manso por si hundida en mí... Pensando la capa... Me cuida mi sentiría... Si quieres una fiesta... Puedes respirar... Buscando las fuerzas... Y pide que me guste el... Ví en el... Voy en el... ¡Zó que al fin! ¡No te lo ha. No te lo ha. No te lo ha. No te lo ha. No te lo ha. ¡No te lo ha. Es que no... Es en el mundo por si hundida en mí... ¡Centando la capa de cuidar mi existencia! ¡Y si querrános una fiesta, no puedes desviar! ¡Centando la puerta que llega a ser porque me haría! ¡Centando, sguida, o morda! ¡Centando, sguida, o morda! No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Don't be me, no, let's all of my children Don't be me, no, let's all of my children Please, don't be me, no, let's all of my children Don't be me, no, let's all I have ¡Suscríbete al canal! 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 4 3 4 5 6 13 14 14 14 ¡Gracias!